No me agradezco, estoy de Greñado Recordando que la Dirección Provincial de Salud es quien rige la prevención de la salud en la provincia Quisimos venir en la mañana de hoy por canción con el Coronel Pérez A los policías de esta dirección regional aplicar la vacuna contra la influencia AH1D1 Por disposición del ministro se sacaron un gran número de dos para este personal Que es un personal vulnerable, no es que actualmente tenemos brotes ni casos positivos Pero si queremos evitar y como este personal está en constante contacto con todo tipo de personas Quisimos prevenirlo y protegerlo con esta vacuna que le estamos aplicando de manera gratuita Así también a toda la población hospital y a la unidad de atención primaria Quisimos en nombre de la Directora Provincial de Salud agradecerle al Coronel por pensar siempre en su muchacho Como se dice y agradecerle esto y seguir coordinando asuntos que tengan que ver con la salud Tanto de los agentes como de sus familiares y allegados Muchas gracias a la Dirección Provincial de Salud por haberlo tomado en cuenta para esta tan importante vacuna Para la prevención, para los miembros de la Policía Nacional por los que estamos altamente agradecidos Diciéndole que siempre estamos dispuestos a cada vez que nos quieran brindar este apoyo Las puertas están abiertas y dándole las gracias reiteradas Gracias Gracias